Bienvenidos a nuestro canal Lo Mejor de lo Mejor. Estaba muy mal, la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas, temblaba toda. A poco más de una semana de la muerte de Julián Figueroa, la actriz retomó sus compromisos laborales a pesar de no sentirse del todo bien. Maribel regresó a los escenarios porque tiene que continuar con su vida, pues así lo querría su fallecido hijo. Empecé a rezar, a rezar y en eso vi a Julián. Algo que transformó en ese momento. Pues el dolor que tenía tan grande. Maribel vio a su hijo y eso la hizo más fuerte, e incluso la cantidad de aplausos y cariño que recibió en el teatro fue incomparable. Sus colegas y amigos se han solidariazado con ella y su dolor. Mi nieto me mantiene con fuerzas, aunque sé que su mamá es joven y bonita, y algún día se lo llevará a ser su vida. Mientras lo disfrutaré y sé que eso me ayudará con el recuerdo de mi hijo Julián. Dijo Maribel. ¿Cómo te puedes morir de la noche a la mañana? Recuerda de suscribirte a nuestro canal y de darle like a la campanita.